¿Qué es la medalla de oro para mi país? ¿Qué es la medalla de oro para mi país? Teníamos el cargo de todo un país encima y pues nada, la idea era responder de la mejor manera y así lo hicimos mi compañero y yo con nuestros entrenadores y con el entrenador Elias del Valle. Y pues nada, todo salió, pero es increíble lo que se siente. Así es, pues hice caso a lo que me dijeron mis técnicos y pues todo salió de la mejor manera. Bueno, pues la verdad, según nuestra preparación teníamos todo por dar, nos acomodamos muy bien a la pista. Desde la primer prueba me sentí súper bien, entonces me sentía más segura en las pistas y pues nada, todo salió súper bien. Bueno, un saludo muy especial a toda, toda, toda Colombia. Espero que les haya gustado nuestra participación en los Olímpicos de la Juventud. Muchas gracias a los que nos están viendo y apoyando.